No se puede fumar en los establecimientos cerrados. No, ningún miembro de Canirac fue clausurado por esto, pero obviamente al ver la situación nos dimos a la tarea de avisar a los miembros y que invitar a que no se fume en los establecimientos. Bueno, en ningún lugar cerrado se puede fumar aquí en Veracruz. Los que tienen terrazas y demás abiertas sí pueden realizarlo.